Hoy fue identificado y en su momento estuvo allí también Antonio Grimau reconociendo el cadáver de su hijo. Aquí estamos viendo las imágenes justamente del momento en que Antonio Grimau ingresaba y de la misma forma con anteojos oscuros, con la mano tapándose la boca, imaginando este momento más que difícil, ¿no? Ingresaba a la morgue para reconocer el cuerpo de su hijo. Lucas Revolini tenía 36 años, era hijo de los actores Antonio Grimau y Leonor Manso y era buscado desde el 22 de febrero, día en que los padres radicaron la denuncia por desaparición de personas y averiguación de paradero. Pero ellos entre el 6, que la policía lo encuentra en Salguero y Castex, hasta el 22 no habían formulado ninguna denuncia. Y eso tiene que ver con la relación que tenían los padres con él, que no era de llamarse todos los días él mismo.